Es lamentable lo que estoy diciendo porque yo no estoy acostumbrada a que te dijiste ni me digan lo que tengo que hacer. En estos más de tres años y medio he trabajado con mucha ética moral, sin falta de respeto de lo que usted está haciendo hoy en este momento, es una falta de respeto hacia mi persona. No estoy acostumbrada a que me digan qué es lo que tengo que votar y qué no, gracias a Dios. Y también decirle que la falta de ética y moral y la falta de respeto la tienen todos ustedes, las personas que hoy están ocupando este sillón que se lo dio toda la comunidad, toda la gente que confiaba, y en hacer hoy siendo candidato, política. Me parece que esto es falta de ética y moral y falta de respeto. Así que dejarle claro que todas las situaciones que se han tenido acá en este recinto, todas las decisiones que han sido tomadas de parte de mi persona, han sido decisiones personales, no han sido ni siquiera decisiones políticas, ni ustedes bien lo saben, que desde el primer momento que yo estuve representando esta banca, nunca defendí cuando a la gente le hacían mal decisiones políticas provinciales, siempre fue muy crítica al momento de dar mi devolución y mi voto. Hoy, para mí es una burla lo que se está haciendo, porque se podría haber hecho hace mucho tiempo atrás, por eso yo a estas dudas no me presto y mi decisión va a ser personal, va a ser de abstenerme y no de tomar una decisión porque me digan qué es lo que tengo que decir y me digan qué es lo que tengo que apoyar. Nada más. Bien, gracias, José Javi.